Los niños de la Franja de Gaza han vivido tres agresiones israelíes. Sin embargo, ellos y sus familias siguen amando la vida y luchando por tener una vida normal. Nació Artisa y a los cinco años empezó a amitar todos los dibujos que encontraba. Esto despertó la curiosidad de su hermano mayor. La primera vez que vi sus dibujos, cuando él tenía cinco años, no lo podía creer. Pedí que volviera a dibujar enfrente de mí. Allí me di cuenta que estaba delante de un artista y había que ayudarle. Me contacté con otros artistas para pedirles consejos. Mohamed no ha abandonado los estudios, saca buenas notas y comparte sentimientos y preocupaciones con sus compañeros. Su profesor de arte lo apoya y espera que sus obras atraviesen la bloqueada Franja de Gaza. Mohamed tiene talento, él es un chico lleno de vida y energía. Intento guiarlo y ayudarle con el material necesario a través de asociaciones. Porque aquí en la escuela no hay material de calidad. La devastada Gaza y los colores tristes no se reflejan en las obras de Mohamed. Sus obras transmiten alegría y esperanza. Siempre llevará en el corazón y la mente el apoyo moral y la humildedad económica de su familia. En especial de su hermano mayor. Soy como todos los niños de la Franja de Gaza. Deseo vivir en paz y ver lo bonita que es la vida. Por eso no dibujo la guerra ni la muerte en mis cuadros. Es un mensaje al mundo libre para que nos apoye. Para lograr la libertad y la dignidad. Los personajes de Mohamed no sorprenden a Gaza y a su cariñosa gente. Salen por debajo de los escombros, nos sonríen y abrazan al mundo. Másima Nuairi, Telesur, Franca de Gaza.